Bienvenidos a AgroArgentina.com, el portal de noticias productivas para el agro. Recorrido al Ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjai, le desembarcó en la provincia de Córdoba para encabezar un recorrido por las zonas inundadas junto al Ministro Provincial, Sergio Buso. Hasta el momento son 1.091 los productores certificados bajo estado de emergencia. Heladas. Esta semana se registraron las primeras heladas en la provincia de Córdoba. Según indica el sitio AgroVoz, se trata de heladas leves que de generar complicaciones sucederían únicamente en el maní y maíces tardíos. Costos. En plena tareas de cosecha, el Gobierno Nacional anunció una nueva suba de combustibles líquidos. Se trata de un incremento del 10% que se concretaría el domingo 1 de mayo. Economías regionales. Este año el ya tradicional Congreso Internacional de Arándanos se desarrollará en la Argentina. Se llevará a cabo en la ciudad de Concordia durante el mes de septiembre y se espera que el encuentro logre reunir a unos 400 productores de todo el mundo. Estos fueron los principales títulos de agroargentina.com, el portal de noticias productivas para el agro. ¡Gracias!